¿Quieres que te enseñe las técnicas que hace mi madre para que se le suelte la garganta? Venga, tío. Actualmente estoy ganando, facturando de beneficio, uno de diez. Hacer dinero en Vinted es tan difícil como hacer dinero en Wallapop. Por eso he traído hoy al canal al crack de Víctor Pilar. Por eso he traído hoy al canal al crack de Víctor Pilar. ¿Qué pasa, chicos? Encantado. Soy Víctor Pilar. Y hoy vamos a explicar un poquillo el tema de Vinted, cómo va y futuros proyectos míos. Para quien no te conozca, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues soy Víctor Pilar. Tengo 21 años. Actualmente estoy viviendo en Madrid. Y ahora mismo me dedico a la compra-venta de Vinted. Y estoy empezando un poco con el tema de redes sociales, grabando Reels. Voy a empezar la próxima semana con YouTube. Así que un poquillo de todo. ¿Cómo he ganado 60 euros con una sola venta en Vinted? Vale, Víctor. ¿Cómo empezaste a emprender? Pues nada, simplemente un amigo mío, que se llama Diego. Un saludo para él, que ahora está en Estados Unidos. Me empezó a meter un poco en el tema de e-commerce, lo que estaba probando él. Y a mí al principio como que no me interesaba mucho. Pero poco a poco, como que me fue gustando, empecé a ver que había dinero. Y a mí me gusta vivir una vida tranquila, a gusto, con mis lujos. Entonces dije, la única forma de tener dinero es haciendo dinero emprendiendo. Entonces así es como empecé. Muy interesante, la verdad. Interesante, la verdad. Bueno, chicos, para quien no conozca a Víctor, es una persona que viviste muy, pero que muy bien. De hecho voy a poner varias fotos en pantalla. Y me gustaría preguntarte, ¿de dónde surge el vestir tan bien? Pues mira, tío, yo al principio vestía como cualquier persona normal. Ahora mismo también, pero ya de otra manera. Y simplemente conocí a un chico en mi universidad, que se llama David, que es muy amigo mío. Un saludo para David también. Y él empezaba a llevar ya pantalones anchos desde hace un montón de años. Y nunca se habían llevado antes. Y dije, pues bueno tío, vamos a probar a ver. Empecé a notar que era mucho más cómodo, las sudaderas anchas. Me empecé a interesar por el tema de zapatillas. Y así fue más o menos como empecé. Empecé a ver cómo conjuntar las cosas, ver vídeos en YouTube. Y más o menos así es como empecé. ¿Cómo empezaste a vender en Vinted? Pues muy sencillo, tío. Yo estaba con mis colegas y me dijeron un día, tío, vamos a los outlets esto, a ver que hay zapatillas más baratas. Creo que tú, Juan, también empezaste así. Entonces pues así fue más o menos como empecé. Fui con ellos, un día me compré unas zapatillas con 32 euros más o menos, que tampoco tenía mucho más dinero en el banco. Y dije, pues vamos a subirlo aquí a Vinted o a la Pop, a ver si lo conseguimos vender. Y así fue como empecé. Las empecé a vender y empecé a ganar dinero. Vi que se podía ganar mucho dinero con esto, echándole muchas horas. Y en ese momento no tenía coche aún. Entonces iba casi siempre en transporte público, me llevaba mucho tiempo. Pero una vez ya conseguí sacarme el carnet, todo fue mucho más sencillo. Y así fue más o menos como empecé, a vender zapatillas. ¿Y se podía decir cuánto ganas en Vinted al mes? Sí, actualmente estoy ganando, facturando de beneficio unos 10.000 euros al mes. ¿Netos? Netos. O sea, es decir que estás facturando unos 17.000, 20.000, ¿no? Este último mes de enero, 17.500 euros, con unos gastos de 6.500 más o menos. Es una locura lo que se puede hacer con 21 años y con ganas y echándole horas, ¿no? Porque tú en verano, que nos puedes contar qué es lo que hacías, porque yo ya sé su historia, pero la gente no la sabe. Pues nada, muy sencillo. A mí me quitaron una cuenta de Vinted hace un montón de tiempo y ya directamente había dejado de tener ingresos. Porque en ese momento no tenía otros objetivos, simplemente era vender en Vinted para sacarme un dinero. Entonces, pues en verano, obviamente, empecé a hacer viajes con colegas, me pasé un poco de la cuenta, comía muchas veces fuera y tenía unos gastos muy elevados y no tenía ningún ingreso. Entonces, para final de verano, me quedé con 20 euros en la cuenta. Entonces, dije, tío, tengo que volver a tener otra vez ingresos. Y así es como empecé otra vez con Vinted, me hice otra cuenta y dándole, 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 pensando nuevas formas de hacer dinero y así es como ha acabado. ¿Cómo llevas la gestión de tanto dinero? Pues nada, en verdad es muy sencillo. Antes ya os he dicho que cuando no tenía mucho dinero me lo gastaba todo, en fiesta, en viajes, en un montón de cosas. Y ahora mismo, si te soy sincero, la verdad es que no me doy ningún lujo. Salgo a comer o cenar una o dos veces por semana con amigos míos, con gente como Juan. No gasto nada más y sobre todo en lo que me gasto algo de dinero es en hacer deporte, que os lo recomiendo a todos. En boxeo, en gimnasio, en fútbol, son los tres deportes que hago. Y simplemente me gasto el dinero en eso. Ahora mismo, en febrero, voy a empezar a viajar. Me voy a hacer unos cuantos viajes a San Sebastián, Sevilla, Viena y básicamente en eso. La verdad es que prefiero ahorrarlo y guardar el dinero para invertirlo en un futuro en otros proyectos que tengo. Bueno chicos, para quien no lo sepa, Víctor está estudiando una carrera. De hecho, si nos puedes contar un poco cómo gestionas la carrera, qué estás estudiando, cómo dedicas todo el tiempo, qué haces para el deporte, el negocio, la carrera. Bueno, pues actualmente estoy estudiando Ingeniería Industrial. Cuando me empezaron a ir bien las cosas económicamente, pensé incluso en dejarla. Pero bueno, mis padres me han motivado a terminarla, por si acaso en algún punto las cosas salen mal. Así que yo sigo estudiando la carrera, Ingeniería Industrial. Simplemente hago una cosa muy simple que es no perder el tiempo. Desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy centrado en hacer cosas y no pierdo el tiempo. Intento utilizar el menos tiempo posible las redes sociales. Quedo con mis amigos en unos días concretos, así no pierdo tiempo. Voy a la universidad en función del horario que tenga. Luego por la tarde me dedico a trabajar, a grabar vídeos, a pensar en nuevas ideas, nuevos proyectos. Por la tarde, en función del día, a veces hago boxeo o entreno el fútbol. Y luego después de eso ya simplemente ceno, me doy una ducha. Una duchita de agua fría, os la recomiendo mucho a todo el mundo. Ya haré algún vídeo explicando los beneficios, los pros y los contras. Y bueno, al final del día simplemente me leo media horilla, 40 minutos, el libro que me esté leyendo en ese momento. Y ya estaría, me voy a dormir. Medito un poco siempre antes de ir a dormir, con luces LED rojas para que aumente la melatonina. Te quiero, Iván Garzi. Y simplemente eso, descansa bien, tus 7 horas y media, 8 horas y a seguir para adelante. Bueno chicos, si os está gustando la entrevista hasta ahora, tenéis todas las redes sociales de Víctor en la descripción. La verdad que le estoy dando muchísima caña a temas de TikTok, Reels y YouTube. Voy a dejarte una descripción y la verdad que es un contenido de muchísimo valor y espero que siga así, tío. Pues la verdad que os voy a ser sincero. Yo no tenía pensado abrirme nada de YouTube, ni TikTok, ni nada. He subido alguno, pero siempre de broma con mis colegas. Y desde que conocí a Juan, que le hablé por Instagram y empezamos a conocernos porque se habían mudado a Madrid. Me dijo, tío Víctor, ¿por qué no empiezas a subir contenido a YouTube, a TikTok, que a la gente le puede molar? Y así, aparte de tú ganar dinero, puedes empezar a hacer que la gente gane dinero con tu contenido y con cómo tú lo haces. Entonces me motivó él y dije, venga, pues para adelante. De hecho se vienen muchas más cosas conjuntamente, así que lo veréis mucho en el canal. Y la verdad que es un chaval de 10 y va a aportar muchísimo valor. Así que vamos a seguir con la entrevista. Y te quería preguntar, ¿qué es lo que opinan tus padres a ver que ganas tanto dinero? Bueno, es un tema complicado porque al principio mis padres obviamente me vieron que yo empezaba a echarle mucho tiempo, que tenía muchos paquetes en casa, que enviaba, que recogía y al principio me dijeron, tío Víctor, céntrate en la universidad, sácate los estudios y yo les dije, chicos, si es que esto me está dando unos ingresos y así no os tengo que pedir dinero a vosotros, así yo tengo mi propio dinero. Y mis padres empezaron a dar cuenta que yo empezaba a ganar dinero, poco a poco, progresivamente, ¿sabes? Le echaba muchas horas, pero mientras yo estuviese centrado en la universidad, mis padres no tenían ningún problema. Entonces me dijeron, venga, pues sigue adelante. Y ya poco a poco mis padres se están viendo, va bien económicamente, entonces me dicen, venga, pues dale duro. Y te quería preguntar, seguramente mucha gente también se está haciendo esa pregunta, es que es, ¿cómo ganas tanto en Vinted? Bueno, pues son una serie de trucos, tienes que saber el mercado, cómo funciona, cómo hacer buenas fotos, cómo vender, elegir buena luz, y todo eso son trucos que yo voy a ir dando por TikTok, por YouTube, así que todo lo que queráis, también me podéis preguntar por mis redes sociales, por TikTok, por Instagram, incluso en los comentarios de YouTube, y yo estaré encantado de responderos. Obviamente no puedo responder a todos, porque me está ya hablando mucha gente y eso que acabo de empezar, entonces poco a poco voy a ir respondiendo. ¿Se podría decir algún producto que vendes, alguna cosilla o no? Se puede decir, una parte, sobre todo recomiendo lo de siempre, sudaderas vintage, hablar con proveedores, tenéis que echarle muchas horas, ¿vale? Y hablar con mucha gente, no tengáis miedo a preguntar, y así es como empiezan las cosas. Y echarle mucho tiempo, no seáis unos vagos. Eso es, no seáis vagos. No seáis vagos. No seáis vagos, cabrones. Y ya por últimas, las últimas dos preguntas es, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando a emprender? Pues muy sencillo, te recomiendo que te formes bien, que hagas formaciones con otra gente, que veas vídeos en YouTube, tanto de españoles como de americanos, aprender inglés, sobre todo para esos vídeos, que hay muchos que os van a ayudar a hacer mucho dinero, y lo que os he dicho, cosas muy básicas, no perdáis el tiempo, salir poco de fiesta, hacer deporte, tener una disciplina y una rutina. Y eso os va a ayudar a empezar a emprender. Bueno, Víctor, ¿cuál ha sido tu mejor día de beneficio neto y de facturación? Bueno, pues de facturación en un día fueron 1.350 euros y de beneficio limpio para mí, 1.065. ¿En un solo día? En un solo día. Ese día, vamos, y pasaste, ¿no? Hombre, pues imagínate. Claro, mi madre no tenía Instagram y ese día quería ver un directo en Instagram. Y me dijo, Víctor, déjame tu móvil. Y yo le dije, mamá, ¿de verdad ahora qué tengo que ponerme a vender? Y le dije, no te preocupes, que lo hago yo desde el ordenador y tú te pones con el móvil a ver el Instagram. Y pues así fue, desde el ordenador, el día que más he ganado en Vinted. Y la última pregunta es, ¿qué va a deparar para Víctor en el futuro? Pues nada, tengo unos cuantos proyectos pensados, porque lo de Vinted sí que es verdad que está muy bien, pero es una cosa que no va a ser para siempre. En cualquier momento puede cerrar la aplicación o lo que sea. Pero bueno, mientras le estoy dando duro, no va a haber ningún problema. Pero sobre todo, quiero empezar a diversificar un poco. Quiero empezar ahora mismo con la compra-venta de coches. Cuando salga esta entrevista, seguramente ya haya empezado. También me molaría empezar con compra-venta de relojes. Tengo el tema de las redes sociales, que le estoy empezando a dar mucha caña, a hacer viajes con colegas, grabando todo, para que veáis cómo gano dinero. Y al final de año me molaría meterme en el mercado inmobiliario. Sería ya, chapo. Muchas gracias a Víctor por dejarme hacerte una entrevista. Dar al like, suscribiros y adiós. ¡Hasta luego, gente!